Buenas tardes, feliz viernes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globo Visión Salud. 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. La saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar porque según la Sociedad Anticacerosa de Venezuela, este viernes es el día de hacer conciencia sobre el cáncer de colon. Esta fecha tiene como objetivo crear conciencia y detectar a tiempo esta enfermedad que consiste en el crecimiento descontrolado de células anormales en el intestino. Vamos a conocer más sobre el cáncer de colon y el día de hoy hay que utilizar una prenda azul en parte de esta campaña. El cáncer de colon comienza en el intestino grueso y es el causante de que 700.000 personas mueran al año debido al crecimiento de células anormales que pueden penetrar y destruir el tejido que se encuentra alrededor, causando diarreas o estreñimientos de varios días, sangrado rectal, cólicos o dolor abdominal, debilidad, cansancio, pérdida de peso y sensación constante de evacuar que no desaparecen después de hacerlo. Según la Organización Mundial de la Salud, un poco más de la mitad de las personas en el mundo se realizan las pruebas de diagnóstico para prevenir este cáncer, que es el tercero con más mortalidad en el mundo. Es por ello que todos los años, en el mes de marzo, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela hace un llamado a las personas entre los 45 y 50 años de edad para que se realicen despistajes anuales como la colonoscopia, que permite detectar anomalías en fase temprana y así tener una buena respuesta ante el tratamiento. Otra forma de llamar la atención ante los peligros de esta enfermedad es con la campaña internacional Vístete de Azul, para difundir mensajes sobre la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de colon. Y por tercer año consecutivo, la Fundación Gonri abrió su servicio hostalmológico integral a través de su programa de despistaje visual denominado Para que los niños vean un futuro mejor a estudiantes de escasos recursos pertenecientes al municipio del Altillo del Estado de Miranda. Vamos a conocer más sobre esta labor de la Fundación Gorrin. La iniciativa abarca desde el examen de la vista para detectar problemas como miopía e hipermetropía hasta la donación de lentes correctivos a los alumnos que así lo ameriten. Entre los casos se detectó dispersión, falta de concentración y bajo rendimiento de varios alumnos como indicio de algún problema visual que pudiera estar interfiriendo en su aprendizaje Gracias a los resultados de una observación diaria de los docentes, se seleccionaron a estos alumnos. Esto según la directora de Educación de la Alcaldía de El Atillo, Rosa María Barra. La misión es promover la lectura como herramienta imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello optimizar la calidad de la educación que se imparte en diversas escuelas públicas de la Gran Caracas. Las instituciones beneficiadas fueron Juan Manuel Cajigal, María May, Pedro Camejo, así como las escuelas rurales Rafael Urdaneta y Armando Reverón de Turgua. Padres, representantes, gremio docente y funcionarios de la jurisdicción aplaudieron esta gran alianza entre la Fundación Gorrín y el sector público que busca aportar soluciones para el país. Y nosotros con esta iniciativa vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Ciclobovisión Salud recordándole que nos puede escribir a través de nuestra cuenta de Twitter como arroba salud guión bajo gb también por Instagram como arroba Daniela J Salas. En la próxima parte vamos a tener como invitada la doctora Noemi Ramos, ella es especialista en láser y vamos a hablar sobre cicatrices y marcas y cómo podemos hacer.